El fútbol femenino Como ocurre habitualmente con los varones en el primer equipo Bueno, hubo una presentación de esta manera Ahí tenemos las imágenes, precisamente la chica Morones Que viene desde el León de México Que espera tener una gran experiencia en Chile Entonces, hoy día incluso había gente en la NFP acá De la Liga Femenina Para ver que esta presentación tuviera el realce necesario Vamos a escuchar a propósito a Rocío Soto Quien habló de las expectativas que genera este nuevo impulso Que tiene el fútbol femenino tras la participación de Chile En el Mundial, en nuestro país Si bien todas luchamos Que vayan surgiendo hartos cambios A nivel nacional No solamente en Colo-Colo Me gusta y creo que Va a sumar mucho en medio O sea, da gusto ver gente acá Y que nos empiecen a cubrir O sea, me alegra mucho eso Y te motiva mucho más Creo que de a poco se ha ido sumando harta gente Siempre va a haber mucha más difusión Si se juega un preliminar Porque creo que Si bien Colo-Colo llena los estadios Va a haber mucha más gente interesada en ver el fútbol femenino Entonces Sería bueno Que se pueda dar esa opción En realidad Creo que sería lo mejor Y en eso están De hecho es el llamado que realiza hoy día Harold Maynichols También presente junto a Luis Chupetor Mazal ¿Se acuerdan de Luis Chupetor Mazal? Gran lateral de la selección Y también de Colo-Colo Hoy día que está a cargo De desarrollar el fútbol femenino Fundamentalmente aquí en Colo-Colo Así que Por eso el realce necesario Por eso Que se dio dentro de la conferencia de prensa Que es habitual Los días jueves La del técnico del primer equipo En este caso Mario Salas Y que finalmente llegó con toda la presencia de periodistas hoy día acá compañeros Me parece bien Me parece bien Que se presente a las chicas hoy También donde se hacen las presentaciones oficiales del plantel masculino También se haga ahora femenino Que tenga las mismas posibilidades Ya hubo una posibilidad El que pudieran jugar en la cancha central En el estadio monumental Podrían jugar de preliminar Por supuesto Se podía hacer un campeonato como se hacía antes Jugaba Colo-Colo-La U Jugaba Colo-Colo-La U de mujeres también Los hacía con calete Con la juguera Que lo hacían antes Pero Lleva más gente El clásico de quinta región También se jugó en el Elías de Fiderot Sí Por supuesto Y que también Pasito a pasito Y no solo que hayan tenido la presentación Sino que también aquí le demos el espacio para mostrarlo Porque a veces existen esos momentos dentro de las conferencias Pero no después se generan los espacios Así que está bien la televisación Y pelota parada Es verdad Es verdad Y con buenos refuerzos El Chaco Morning está haciendo lo mismo También palestino A través de su página Y de sus cuentas oficiales También presenta El retorno de varias chicas Entonces Se están esos tres equipos Armando muy bien De cara a la Copa Libertadores femenina De fin de año Sí Es por ello que Bueno Hay conciencia de que Es un tema Que hoy día preocupa Del punto de vista Que hay que darle más recursos El Chaco Tuvo una muy linda iniciativa Haciendo contratos profesionales Para sus jugadores El año pasado Lo anunció Debidamente Y bueno Y ejemplos Ha sido replicado Así que Bien Y ojalá que también cuenten Con el apoyo de los hinchas Fundamentalmente Viniendo a los estadios Para ver a sus clubes Y apoyarlas En cada instancia Que se dispone